En abril del 2020, varias empresas presentaron una demanda contra los servicios de inmigración cuando la Agencia de Inmigración rechazó varias solicitudes de visa de trabajo. La demanda establece que la agencia rechaza las solicitudes de visas de trabajo de manera rutinaria e ilegal. El lunes 14 de septiembre, un juez del Distrito Norte de California declaró que los demandantes pueden continuar con la denuncia legal indicando que, si no se resuelven, las empresas u otros pueden enfrentar situaciones similares debido a malentendidos en las solicitudes de inmigración empresarial. Si usted necesita enviar una solicitud de inmigración, Motion Law puede ayudar. Contáctenos y programe su consulta gratuita al 202-918-1899.